Muy buenos días alumnos, les saluda mi Patricia, espero que todos estén en sus casitas. Hoy tenemos un lindo tema y son chicos las reglas de convivencia o también lo conocemos como normas de convivencia para que durante todo el año escolar chicos sea armonioso, lleno de paz, comprensión y unión entre todos los alumnos porque ya saben que somos una familia chicos y tenemos que estar muy bien unidos y para eso tienen que haber normas de convivencia y vamos a hablar acerca de una que es muy importante chicos y cuáles siempre saludar al llegar sí chicos siempre que lleguen a clases siempre hay que saludar tanto a los profesores como a sus compañeros también tenemos una regla muy importante también soy puntual al entrar a clases sí chicos tienen que ser puntuales es muy importante la puntualidad vamos a hablar acerca de otra regla de convivencia colaboramos en equipo sí chicos trabajar en equipo en armonía simple ya siempre tenemos que estar unidos chicos otra también chicos muy importante cuáles decimos las las cosas por favor pedimos las cosas chicas hasta aquí hasta aquí hasta aquí